Estamos viendo lo que está sucediendo en Europa, es preocupante, acabo de poner un mensaje, porque surge un movimiento joven de mujeres, de hombres entusiastas, con deseos de cambio, muy inteligentes, el movimiento que se conoce como Podemos, y la reacción que viene de tiempo atrás. Los ponen en el baquillo de los acusados y empieza una campaña contra ellos, infame, de desprestigio, de todo el conservadurismo. Y es un conservadurismo extremista, muy intolerante, de lo peor, de lo peor. Y ahora se está conociendo de que le inventaron a los dirigentes acusaciones, y en esto también participaron medios de información y conductores famosos de radio, de televisión, algo que ya conocemos en México, pero lo aplican en todos lados. Es la calumnia como política de medios de comunicación, la máxima de que la calumnia cuando no mancha tizna.